Que al parecer a Gabriel le gustó eso de marcar a sus mujeres como ganado. Si hablamos de las formas de demostrar amor y el cómo los tatuajes son una poderosa muestra permanente de esa unión. Y es como la farándula se taja de eso. Se te vendrá a la mente una españolita que le gusta dejar huella en sus parejas, ¿verdad? La Belly es famosa por hacer que sus parejas se tatúen por ella. Y es que su entonces pareja, el famoso forajido Cristian Odal, se había tatuado los ojos de la cantante. Y eso fue toda una tendencia, pues el chico demostraba todo de su amor por su princesa tatuándose varias cosas. ¿Y ella? ¡También! Pues la Belly lo hizo de forma discreta, pues solo se tatuó las iniciales imitando la tipografía de una máquina de escribir y encerró las letras C y N con un corazón rojo. ¡Tan enamorada! Hasta que terminaron y se dijeron bye bye y Odal borró todo rastro de Belinda. No quería tenerla más impregnada en su cuerpo. Por su parte, la actriz también no dudó en quitarse las iniciales de a quien alguna vez fue el amor de su vida. Luego aparece el cantante Lupillo Rivera, quien estaba igual de loquito por Belinda. Y sí, amigos, también se tatuó bien recio a la intérprete de La Mala. Pero para él, lo que hizo Nodal apenas era para niños infantes. No, no era de machos pecho peludos como él, pues se tatuó toda la cara de Belinda. Ahí no había pierde que era la princesa del pop. La cantante se impresionó mucho, pues no eran como que realmente estuvieran saliendo y todo acabó para mal. Hubo un cortón y ya. Lupillo Rivera se quitó igual todo el rostro de la joven, aunque dicen que se arrepintió de borrarlo. Y ahora hablemos de quien, a pesar de que ya terminó con sus parejas, éstas siguen conservando el tatuaje. Sí, el galán de telenovelas que está en boca de todos por ir de flor en flor Gabriel Soto. Es todo un experto en el arte de marcar a sus parejas de una forma peculiar. Belinda, al lado de Gabriel, queda como una principiante, pues recientemente vemos que Irina Baeva, la famosa aventurera, tiene tatuado en la espalda que le pertenece a Gabriel permanentemente. Un símbolo de unión y aparte es un símbolo bien bonito que significa In Laqueche, que significa tú eres, yo soy tú y tú eres yo. Y es un poco el lema del respeto. Es una simbología de la cultura maya. Con esto nos muestra cómo para el galán los símbolos tienen mayor significado que simplemente tatuarse ojos y cara de una persona. No, 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 no. El actor navega más allá de eso, rozando lo filosófico, romántico, ¿no? Pues el tener el símbolo es más fácil de llevar que tener el tremendo nombre Gabriel tatuado más discreto. Pero no solo fue Baeva quien se pasea hasta el día de hoy con el tatuaje. También se reveló que Gabriel ya había hecho antes esa jugada, pues sería la madre de sus hijas quien tendría más experiencia en serla todo para Gabriel. Un mantra, pero aquí es el OM, pero al revés. El OM que es el símbolo de la mente es universal, pero está al revés simulando una E de Elisa. Y Gabriel tiene el mismo tatuaje, nos lo hicimos al mismo tiempo. Ellos se lo hicieron el mismo día, prueba de su amor. Y pese que ya llevan años que terminaron esa relación, aún podemos ver cómo el trío dorado lleva su símbolo de amor. Con esto vemos que Gabriel le gana a Belinda en dejar rastro en sus relaciones amorosas. Todo un campeón. ¿Qué símbolo crees que Soto le pondrá a su siguiente pareja? ¿Será una señal de cuánto durarán? ¿Ustedes qué dicen? ¿Te tratarías el nombre o la cara de tu pareja al estilo de Belinda? ¿O usarías un símbolo de unión como Gabriel? Suscríbete y activa la campanita si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.